Esto es exprés, es exprés. ¿En qué? ¿En 15? Usted está loco. ¿Qué dice? ¿En serio? Y no sé. Bueno, mira, en un bowl, la otra mitad puse a calentar con la leche. ¿Cuánto de leche? Un litro de leche. Ok. ¿Un litro de leche por cuánto de azúcar? ¿Qué te lo digas? Acá tengo tres. Mirá. Entonces, litro de leche con, dice, dos cucharadas de azúcar. Sí. El dulzor que a vos te guste. Perfecto. El dulzor que te guste. Y vamos a mezclar acá con almidón de maíz. Ah. Mirá, mezclamos para que no se hagan grumos y vamos a disolver con el resto de la leche que nos reservamos. Recordá que puse a calentar la leche con la mitad del azúcar. Romperbor es solo mezclar esto, nada más. Nada más que mezclar. Nada más que mezclar. Me voy a ir hacia el fuego. Mirá, ahí vino Diego. Hola, Glad. Hola, Dieguín. Bueno, está bien que hayas venido. Sí. Porque estaba muy arriba. Está muy arriba. Y está bien ahora que te venga con un poco de azúcar, un poco de chocolate, un poco de crema chantilly. Quiere bajar al plano, quiere bajar al ambiente terrenal. Igual te digo, uno de los postrecitos que más utilizo en consultorio para involucrar la leche en el consumo de algunas personas. O sea, que ni con esto restó. Ni con esto restó. Porque es una de las formas de incorporar lácteos. También a veces en un primer paso el lácteo puede llegar. Hasta esto está bien. Entonces, espera, te voy a repetir la receta. Sí. Un litro de leche, cinco cucharadas de almidón de maíz, cuatro cucharadas de azúcar o dijo Glad, el dulzor que quieras, 150 gramos de chocolate y 300 de crema. Mirá, ya está. Espesó y le vamos a agregar el chocolate. ¿Me estás cargando? Listo. Así de simple. Te dije que era un postre. Tardo menos en hacer esto que ir caminando al supermercado para comprar el otro. Totalmente. Pero tardamos más en llegar de la otra mesada acá. De lo que tardé en hacer el... Bueno, esto lo mezclás bien, lo vas a poner en tibio si querés, en una copa, en un vaso, donde quieras. Le podés, si querés, opcional, poner un poquito de crema y lo tenés bien frío para comer. No, vamos a correr un poquito, pero no pasa nada. Emplatá, emplatá, armate la copita tranquila si querés. Y después lo otro, total, tenemos todo sin horno. Mirá qué bien que queda eso. Mirá, bien cremoso. Mirá, delicioso. Lo vamos a hacer marmolado. Sí, me gusta. Que queda así, marmolado. ¿Sabés que mi mamá hacía así? Pero no hacía con chocolate, lo hacía con caramelo seco. Le tiraba sobre el caramelo seco y quedaba todo marmolado delicioso. Si hago lo mismo, pero se lo tiro sobre el dulce de leche, me queda postrecito de dulce de leche. ¿Usted no puede decir eso? Para vos. Sí, podría ser. O vos, si va a tener chocolate en casa. Che, es espectacular, la verdad. Y es un recetón. Un recetón. Bueno.